El escritor muradano José Manuel Bermúdez nos cuenta la historia de Valente, un campesino que se enrola en el ejército popular irmandiño para luchar por la liberación del yugo señorial, pero también para llevar a cabo su personal venganza. Una interesante novela donde la ficción y la historia forman parte de una misma trama. Intriga y acción comparten escenario en el último trabajo de este autor gallego. Gracias por ver el video.